No solamente esta persona, sino todo el género urbano está en luto porque la música urbana muere Palin, la abuela del rapero Lápiz Consciente, Villalona. Así es, ayer domingo nos enteramos de esta información. Paulina Rodríguez, conocida por muchos como Palin, abuela del Lápiz Consciente, falleció ayer domingo. La noticia la dio la productora Jennifer Pérez, la más que produce. Entonces, el Lápiz Consciente borró todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram y puso de perfil una imagen totalmente negro y una paloma blanca en su biografía. Bien, ahí pudimos ver un TVT de una entrevista que le hace Nelson Javier Cocodrilo al Lápiz Consciente, donde él expresa todo el cariño, aprecio que él le tiene a su abuela Palin, mejor conocida. Entonces, esto se ha hecho eco. Yo mencionaba al inicio que la música urbana está de luto. Hubieron artistas que en estos momentos pues están dirigiéndose a la funeraria, dígase sujeto, de igual forma tóxico. En el ámbito de tóxico mencionaba lo mismo, que el género urbano está de luto porque fue una figura importante, una figura que él siempre, el Lápiz pues mantuvo completamente a lo largo de su vida. Ella es alguien que le demostró todo su amor, su cariño en vida, que no es lamentándose ni cuando se murió su vida a Facebook por un angelito, padre Alita, no, sino demostrarle todo ese afecto, todo ese cariño cuando la persona está con nosotros en estos momentos. Y en uno de los comentarios más famosos que podamos apreciar en muchos de los videos luego de que se anunció el fallecimiento de doña Palin es que dicen que ella murió conforme en el sentido de que ella supo el hombre, que ella educó, que ella crió la educación que ella le dio y también que él siempre estuvo para ella en hasta en sus momentos de desfallez en el ámbito de su enfermedad. Y todo lo que pues ella, por su edad obviamente, 102 años fue que murió, pues con el tiempo y con la vejez pues vienen algunas cosas que se añaden y él siempre estuvo para ella y la ponía como prioridad. Entonces nosotros damos lo que es paz y conformidad tanto al Lápiz como a todos los familiares porque sabemos que los seguidores no solamente de hace mucho tiempo, sino hasta los nuevos y las personas que los siguen en sus redes sociales o también han escuchado de lo importante que era ella para el Lápiz. Y todos los demás pues compañeros de este género han dejado de un lado también lo que tienen que ver rivalidad o todavía la música, sino para compadecer en lo que es esto. Le damos muchas fuerzas al Lápiz consciente porque vivía con ella, o sea, es una persona que tú te estás acostumbrado a verla todos los días, estar con ella, convivir y todo y saber que no está, no es algo fácil. Yo sé que ya por la edad y todo eso, una parte de él estaba preparado para lo que viniera, pero a veces no lo esperamos tan rápido o una cosa es la percepción que tenemos y cuando llega el momento pues se convierte en otra totalmente. Veremos más adelante que otras personalidades pues se estén dirigiendo a la funeraria donde están los restos de Palín y cualquier información pues en el trayecto del programa les estaremos comunicando a todos ustedes. Pero volvemos y reiteramos paz y conformidad tanto al Lápiz como a los familiares y que descansa en paz el arma de Palín. Claro, así mismo, lamentable esta noticia, aunque es algo que tiene que pasar un ciclo de la vida, Palín, 102 años ya, o sea, tenía ya, había cumplido 102 años, o sea, mucho con demasiado y es una señora que hace, hace varios años atrás, antes de, bueno, de quizá las enfermedades o la vejella, tumbarla ya en sí, ella estaba, incluso todavía estaba que hablaba, bueno, esos videos con Nelson Javier y eso, eso fue hace, vamos a decir, eso hace siete años, o ocho, ¿me entiendes? Eso de esa entrevista, o sea, o sea, que hace, vamos a poner hace cinco o seis años, Palín estaba todavía, eh, se paraba y caminaba, incluso estaba, estaba en salud, estaba en salud, o sea, que es una señora que era un roble, porque era, o sea, realmente fue la vejez que la tumbó. ya él ya el 100 o sea 100 años son 100 años 102 años ya palín había perdido la visión el otro ya se dio un golpe en la cabeza que hay un vídeo a ese vídeo que está virada donde lápiz está riendo porque ya la mente un box ese fue hace varios meses ese fue que ya se cayó y se dio un golpe en la cabeza y a pesar de todo eso ellos estaban relajando porque era era una señora que tenía como ese espíritu de de me entiendes siempre está en chelcha y siempre hablando siempre algo jocoso pero realmente hay un vídeo del api consciente en una entrevista que él hizo fue para su canal pero la realizó joel lópez y el joel lópez le preguntó en esa entrevista que si él estaba preparado para 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 que palín ya no estuviera con él y la pidió que ya él tenía la suficiente vamos a decir la suficiente preparación mental y la suficiente sabiduría para entender todo eso y que era algo que no iba a ser para siempre porque a todos nos toca partir de este mundo y la pio entiende que después de la muerte o sea o en esa entrevista dejo entender que después de la muerte existe otra otra vida donde ellos se volverían a encontrar pero también vi el abogado de la pie andré toribio creo que se llama en hace un rato llegando a la funeraria donde se están velando los restos de doña palín decir también que hace varios meses también ha conversado con lápiz del tema de que de que siete se estaba preparando y a pesar de que el momento es el que habla yo creo que sí que la pilla estaba preparado para la para vivir sin palín obvio la pérdida el momento es algo verdad que asombra porque quizá tú no tú no lo está esperando tú no sabes qué día es pero ya lápiz estaba preparando para vivir sin vamos a decir su ser de luz durante su vida completa a una señora que incluso le dio el apodo de lápiz es dueña de frases icónicas que lápiz menciona en sus canciones como la fama no es para todo el mundo o sea cuando lápiz estaba subiendo que ya le dijo ya la botea lo que la fama no es para todo el mundo y eso lápiz lo plasmó en uno de sus el tema épico la fama no es para todo el mundo dijo mi abuela y se hará una señora sabia como de esta señora así de de gente que sea que 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 saben ya por viejo me entiende ya saben mucho y te dicen la cosa de tu viejo que te dicen la cosa mira muchacho no termine mucho que estoy esto me entiendes a veces que llevarse de los viejos por los viejos saben mucho y saben muchas cosas por la experiencia vivida o sea estamos hablando de esa señora de 102 años o sea una señora que vivió el nación en el 1922 en que año fue la guerra mundial en el 39 hoy vivió la guerra mundial vivió completica la era de trujillo vivió la intervención norteamericana vivió la guerra civil del 65 vivió los 12 años de bala y vivió la era de leonel mi hermano sólo que son 100 años o sea una gente que hace no todo el mundo que dura o que dura aún como se le dice un siglo un siglo de vida sea y en un siglo de vida primera todo lo que yo te mencioné en 100 años desde 1922 que nació palipa para acá todo lo que mencionó todo lo que yo mencioné o sea cosa la época la transformación del mundo a nivel tecnológico la llegada del internet la aparición de vil gay la parido oye tú tú viviste todo eso se ha vivido incluso en en 1922 estaba estaba llegando todavía hasta los automóviles que recién cuando eso lo estaban inventando era sea una señora que vivió proceso desde la del mundo eso increíble e incluso hay más personas más más longevas que incluso en estos días también villalona vi en la noticia que murió la persona más longeva también del mundo de una señora que tenía como 116 años algo así sea tremendo sea vamos a decir con todo el respeto del mundo pali estaba viviendo ya días extras porque recordemos que la la vaina de vida como que se le llama eso de la vaina de vida desde el ser humano hoy en día yo creo que hasta los 80 si una persona que pase de los 80 como que dice está viviendo día extra y son bendiciones realmente pero en a palín era vamos si era la abuela del género todo todo el que todo el que del género urbano principalmente de esa área de por ahí en algún momento se topó con pali porque lápiz fue a ver si la primera persona en monetizar y esto del género urbano y todo eso vamos a escuchar declaraciones de algunas de las personas que han ido llegando a la funeraria andré toribio dos ciclos sujetos vamos a eso licenciado sabemos que un momento lápiz consciente cómo te toca esta pérdida hace dos meses yo tuve reunido con él y hablamos sobre la posibilidad que había de que la abuela no estuviera ya con nosotros y lo vi bien preparado y y positivo tuvimos el privilegio de tenerla por mucho tiempo y damos la gracia a dios por eso veamos cómo justo así es un llamado al alcalde digo astacio de que una de las calles del popular sector de los minas llevará su nombre con qué te motiva esto bien en la calle donde residía ella y donde se crió la consciente lleva un número de calle 5 es decir quitarle el 5 y colocarle el nombre de la abuela de del género urbano algo que sería de ejemplo y que mantendría vivo lo que es el gesto su trayectoria y nosotros que te digo al inera la mamá del movimiento urbano y tú sabes que lápiz nosotros nos sentimos bien nos sentimos bien tristes porque sabemos qué significaba palín para lápiz y tú sabes que este momento es de darle un espaldar a su hermano y pero sabemos que papá dios la tienen un buen lugar porque palín fue un ángel y nada ustedes saben apoyando bendiciones como te digo yo no yo prefiero mantener eso en privacidad porque tú sabes algo muy lo demás quizás te hablarán de eso sé que es un hermano mío de sangre pali y la usaba que den bien ha sido una irreparable pérdida para todos en la industria del entretenimiento como te toca a ti de manera personal bueno tengo una amistad de mucho tiempo con lápiz consciente y por ende a todos nos ha tocado conocer a palín no sólo por su música sino por el amor que él le profesaba a través de las redes y de conversaciones en privado es un momento que a pesar de su edad uno no quería que llegara el momento por el amor que se ve en de lápiz hacia ella y viceversa o sea que estamos entristecidos y vinimos a darle apoyo a la pia a su esposa toda su familia en este momento tan difícil palín es la abuela de todos nosotros ha hablado con lápiz o ha tenido algún acercamiento con él después de la noticia no no le he deseado que este momento sea privado que sea personal es la es la palabra y nada viene acá a darle darle un abrazo de solidaridad en un momento tan difícil bueno ahí escucharon algunas de las palabras de algunos de los amigos de lápiz que los están acompañando en estos momentos en la funeraria donde se está llevando a cabo el velatorio que empezó tengo entendido a la una de la tarde y bueno es todo en todo este rato en las redes sociales estaré moviendo más declaraciones de las personas bueno más artistas personal cercana a lápiz personas que volvieron y vivieron momentos con palín y lápiz porque la señora palín era una persona que estaba muy de cerca en con el movimiento urbano o sea por eso mucha gente la recuerdo y mucha gente apreció o sea eso eso que eso que ella brindó a lápiz porque también le sirvió mucho al círculo completo de artistas que se vincularon con lápiz durante todo 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 este todo este tiempo de carrera y imagínense se hacía la vida en cualquier momento iba a tocar sea como vuelvo y les repito 102 años duró la señora y en lo mejor de todo fue que lápiz le dio todo en vida la honró en vida siempre trató de que sus ese momento de vejez que una persona cuando ya está en ese momento vuelve como vuelve a como vuelvo como a una niñez como un niño vuelven a ser porque incluso ella en el vídeo donde ella sale ahí ella está diciendo que ya está limpiando su cocina ya está interna y ya está diciendo mejor que estoy limpiando mi cocina o sea en ese en ese si podemos escuchar así podemos escuchar un chico el vídeo para la gente entiende no tiene audios nada ella está diciendo ahí que no lo jodas porque ella le estaba allí le estaba lo estaba llamando y ella no le hizo y él no le hizo caso y no me joda que estoy limpiando mi cocina o sea para ella en su mente en ese en ese momento ya estaba en limpieza en su cocina en su vida cotidiana entiendo o sea la gente a esa edad señores cuando pierden ya van perdiendo el conocimiento van perdiendo la vista y esas complicaciones ya desde vejez vuelven como como a esa parte de como si fueran niños hay que tratarlo ya con todo el amor del mundo me entiende y lápiz estuvo ahí para ella siempre y nunca 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 se le quitó del lado y palín disfrutó mucho de su nieto y no tanto de lápiz porque también acuérdense que lápiz tiene hermano hermanas familiares que también estuvieron ahí con palín pero lápiz siendo la columna principal de esa familia la persona pero la persona que vamos a decir se sostiene en gran parte sea le dio todo lo que pudo darle en vida